¿Qué es la FPDual? Brujula es una empresa que trabaja especialmente el mundo del turismo. Servicios de tecnologías de la información, consultoría y todo lo que tiene que ver con marketing online. ¿Por qué FPDual? Pues básicamente porque dentro de nuestra filosofía y nuestros valores de empresa, nos encanta apostar por la cantera, apostar por formar a jóvenes, a vientos por aprender. Definimos unas fases iniciales donde el alumno aterriza en la metodología de la empresa, en los procedimientos. Desde la parte de vista, o el punto de vista del tutor y los compañeros, se le hace un seguimiento y va incorporándose dentro del mundo del mercado laboral. Yo soy estudiante de FPDual. Gracias a estudiar este curso, estoy haciendo prácticas formativas en Brujula. Y aquí he tenido la oportunidad de rodearme con profesionales que me han ayudado desde el primer día. La inversión que realiza Brujula en los alumnos de FPDual es muy potente, pero tiene una gran recompensa a largo plazo, ya que al final, cuando finaliza el FPDual, son personas que se sienten muy satisfechas, muy agradecidas a Brujula, saben perfectamente cómo desarrollar sus funciones, perfectamente comprometidas e implicadas, tanto con Brujula como con las personas que la componen. Hay una diferencia enorme entre cursar un grado de FPD normal, donde haces solo tres meses de prácticas y estar un año aquí trabajando y aprendiendo con gente que sabe lo que hace. Lo que hacemos es formar a esas personas dentro de la metodología, fidelizar, crear cantera y hacemos que esas personas se sientan fidelizadas y a gusto con la empresa, comprometidas con el trabajo que hacen, para crear mejores profesionales. Tenemos la oportunidad de aportar mucho a la empresa, ayudarles en proyectos reales, y la empresa nos forma desde el primer día y nos ayuda en cualquier duda que tengamos. Al finalizar lo que es el FPDual, básicamente la persona se encuentra totalmente preparada para realizar un trabajo de calidad, totalmente conocedora de la manera de trabajar por parte de la compañía, y perfectamente preparada para superar cualquier reto profesional. Yo invitaría a la gente a participar porque es una formación continua durante un año, remunerada, que eso no lo vais a encontrar en otro sitio, y sobre todo por la experiencia, poder adaptarte a una empresa y a su metodología de trabajo es una inserción real en el mundo laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!